El plan de la nueva Estrategia Nacional Educativa contiene 16 ejes estratégicos y 80 líneas de trabajo. Entre los temas analizados por los estudiantes del Instituto Ulises Tapia Roa de Nindirí, se destacan el cambio climático, la investigación e innovación, el arte y la cultura. Desde el modelo del diálogo y las reflexiones, estamos realizando el lanzamiento con nuestros estudiantes sobre esta estrategia, de lo cual lo que se quiere es fortalecer el protagonismo de la familia desde el espacio educativo, desde ese proceso de formación, donde lo que queremos es precisamente retomar cada uno de esos aportes, que vengan a fortalecer la estrategia para poder dar continuidad a lo que es la calidad educativa. Los estudiantes destacan que la formación incluyente tecnológica y deportiva es fundamental para el desarrollo de nuevos talentos en el país. También incluye la inclusión, que es algo muy bueno, incluir a aquellas personas que en otros momentos no se incluían en la escuela por sus discapacidades y ahora la están incluyendo, me parece perfecto. Que la sociedad entienda que son personas, son seres humanos que también merecen poder ser educadas. Por ejemplo, en la tecnología, la implementación de que ellos crean sus propias aplicaciones, me parece muy perfecto, que ellos miren cómo se hace, amen la tecnología, que es algo muy importante, estamos en una generación bastante tecnológica y la implementación de esto, de que ellos vayan creando y que se vayan asociando con estas cosas, me parece perfecto. En el arte, que aprendan de la historia, que aprendan del deporte, que en vez de estar en vicio, ellos estén implementando un deporte que los puede incluso llevar a crear una carrera deportiva. Lindirí cuenta con 22 centros de estudios, donde también se realizó esta actividad simultáneamente, con la participación de más de 14 mil estudiantes a nivel municipal. Para TV Noticias, Abigail Benavides.